Vidal circula, Maximiliano Ferro, a ver qué hace Argentina en esta, va Vidal, combina con Caru, definición gol de Argentina, Argentina 18, Suecia 13 y se va reñando Caru, ojo. Primer gol para Gonzalo, buen pase de Vidal, aguantó cómo va a empezar a jugar la gente. Claro, ahora sí, ¿se acordaron que estaba? Hay que meter el gol para callar a todo el mundo en Gotemburgo, Sebastián Amaga lanza, golazo de Argentina, Argentina 21, Suecia 17. Bienvenido Seba al tablero de goleadores de este partido, lo necesitaba Argentina, cambio en el arco, ya, si Ostras no está como antes. Sebastián Simonet, el ama que pasa el pivot y encuentra a su hermano Diego, circula Andrés Cossé solito, estaba Cocote, se manda Sebastián, gol para Argentina que saca 3 de luz, faltando un minuto, se acerca la medalla de oro. Sin exclusiones, sin exclusiones, enorme Matías, Suecia le pone la cara nube. Matías, tremendo Matías, 50 segundos por jugar, 3 goles de diferencia, está en las manos Argentinas el pasaje a Londres señoras y señores. ¿Quién se le van a dar a Seba? O a Diego, será un Simonet, va Sebastián, golazo de Argentina, impresionante lo de Sebastián, Argentina arriba 20, 19. Perforando defensa, bloqueo, arquero. Importantísimo gol de Seba Simonet, un momento dificilísimo, a pie firme tiró un piedrazo. Por favor, tercer gol para Seba. El festejo levantó. Diego Simonet, con espacio, se manda el 6 pase de faja para Caron, lazo de Argentina, fantasía en el pase y fantasía en la definición. Qué recursos tiene Gonzalo, eh. Para aguantar la marca, pase de faja, casi de gancho tiró. Impresionante. Fiesta extraño en el movimiento del brazo. Empuja la pelota. Ya nota el gol. ¡Gracias! Ciencias las 90 hospitals para poner una singularidad con la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! En defensa, tiene una lectura fenomenal y a su vez mis cosas. ¡Gracias! ¡Vete a un pique ahora a su vez mi día! ¡Gracias! ¡Gracias! Y como ciente que me dieron... Este es el Mazda, el 2-3. La próxima. La altura y la mitad. Bueno, yo estoy haciendo los dos también, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el hombre de 41 para poner un nuevo tanto para Argentina! Juega Catar ahora, perdiendo por cuatro, pero con un hombre más va Marzo. ¡Roba! ¡Roba! ¡Y va! ¡Roba! ¡Y va! ¡Y se va! ¡Se 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 va! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gritalo, Manolo! ¡Sufrilo, Valero! ¡Argentina con uno menos sobre cinco! ¡Y qué gol importante! ¡Un robo en defensa de Seba Simonet que nos permite marcar rápido y aumentar la renta.